Gracias por seguir con nosotros, nos da mucho gusto poder formar parte de ese criterio que usted tiene que formar para poder hacer un voto razonado el próximo 2 de junio. Y lo hacemos en la búsqueda de los candidatos, para que se sienten aquí, platiquen con nosotros de cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas, cuál es su intención de un cambio desde lo nacional, desde lo estatal y en cada uno de los municipios en el estado de Guanajuato. Y en esa búsqueda, en esa búsqueda de un voto razonado, es que traemos a los candidatos. Y yo quiero agradecer de verdad muchísimo, y no me quiero llevar mucho tiempo en la presentación porque de verdad quiero que usted pueda escuchar las propuestas y las ideas de Adriana Rodríguez Vizcarra. Ella es candidata del Partido Acción Nacional en la búsqueda de la senaduría en el estado de Guanajuato. Ocupar uno de esos dos cargos, uno de esos dos puestos de representantes de nuestro estado y lo hace de la mano de también candidato a senador Miguel Márquez Márquez. Pero yo de verdad quiero agradecer mucho a Adriana Rodríguez Vizcarra que nos acompañe este día y que nos platique precisamente de todo lo que se tiene que hacer desde el Senado. La senaduría es una pieza fundamental dentro del poder de gobierno a nivel nacional. Y tiene una fuerza muy importante que yo quisiera pues comenzar tocando este tema de lo que tiene que ser la pluralidad, el que no exista una mayoría absoluta dentro de esta que se le conoce también como la Cámara Alta. De inicio, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. América, me da mucho gusto estar con ustedes. Sobre todo también muy agradecida contigo, con la empresa y por supuesto también con las personas que nos están escuchando, que sé que tienen una cobertura enorme. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar un poquito con toda la ciudadanía y explicar este tipo de cosas que de pronto no sabemos exactamente cómo es o cómo funciona. Se hacían cambios que elegían solo unos cuantos y no los representantes de todo el país. De todo el país, no, ni siquiera unos cuantos. Sí. Era una persona, la voz de una persona y la institución estaba... Sí, efectivamente. Entonces, eso te habla de que realmente no hay una representación de todas las personas. Hay algo que a lo mejor suena fuerte, pero que es cierto. El presidente, al presidente se le olvidó cuando asumió la presidencia constitucional de México. Era el presidente constitucional de los mexicanos, todos. Y él decidió ser el presidente de los que votaron por él, no de todos los demás. Exacto. Entonces, desde ahí ya hubo una visión, digamos, sesgada, en donde fue, de alguna forma, se fue polarizando y no hubo el peso y contrapeso que debió de haber habido en el Congreso. Así es. Que somos, en su momento fui yo diputada, ahora estoy buscando una senaduría, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ahí están los pesos y contrapesos. Así es. Ahí se otorgó el poder absoluto al poder ejecutivo y entonces vemos a un poder legislativo sometido, no puedes hacer ningún cambio, va como va. Y los otros, aunque todos se queden en debate, pero ya no pesa la voz de todos los demás mexicanos. Exactamente. Se queda en el puro debate y en los posicionamientos y ya la votación definida estaba desde antes. Y aquí de lo que se trata es que podamos todos ser tomados en cuenta. Y en la mano de todos está el día del proceso electoral. Hoy día está en la mano de todos, en el voto de todos los mexicanos. Ahí está la definición. ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de gobierno quieres? El que es de una sola persona y una sola voz. Porque hoy vemos, por ejemplo, la amenaza. Ya el poder legislativo está copado, coptado. El poder judicial, nada más le queda, está también, ya está por definirse el que falta y ya sale próximamente el magistrado Aguilar Maya, sale él y al salir él, si entra alguien ¿Señalado? Exactamente, ese poder también quedó totalmente coptado. ¿Por qué? Porque van a tener la mayoría. Entonces, estando en el poder legislativo, con el poder judicial, ahí tiene que haber pesos y contrapesos. Para que verdaderamente seamos un país de democracia, pero de democracia efectiva, no de nada más de debates. Así es. Que las votaciones no reflejen lo que todos los mexicanos necesitamos. Y eso sería de verdad bastante delicado. Hay un tema importante y lo citaba hace unos minutos, candidata. Los tratados internacionales, la relación internacional que tiene México con el mundo. Y hoy parece que no tenemos una muy buena relación, al menos con los países de Latinoamérica, incluso España, también ya hubo ahí roces en el actual gobierno federal. ¿Cuál es la visión, candidata, que en este momento usted tiene, de estas relaciones internacionales que tiene nuestro país? ¿Para dónde va este camino? De seguir con este camino. De seguir con este camino. Mira, yo veo esto. Somos un mundo que estamos globalizados. Somos un país que siempre hemos sido amigos de todos. Hemos firmado los tratados comerciales, los convenios, los hemos firmado con muchos países y hemos llevado siempre una buena relación. Hubo un momento en donde México tenía el mayor número de convenios comerciales y tratados firmados con el resto del mundo. Muchos que inclusive ni alcanzaron, fueron mucha muy buena voluntad, pero no alcanzaron a desarrollarse. Pero ahí estaba ya esa estructura hecha, esa infraestructura puesta, ¿no? Para tener, como está el dicho que dice, no me acuerdo qué político lo puso, más presencia de México en el mundo y más mundo dentro de México. ¿Por qué? Porque es la manera en que tú estableces ese tipo de relaciones, es la manera de socializar entre los países del mundo, pero de alguna manera sin los sesgos que hoy van tomando. Hoy, por ejemplo, hemos tenido dificultades, lo comentábamos ahorita, lo decías tú, con España. Hemos tenido dificultades, bueno, pues estamos viviendo una muy fuerte con Ecuador, estamos viviendo con muchos países. Y todo creo yo que está basado más en la decisión de una persona que en los cuerpos colegiados, que para eso están justamente, ¿no? Para eso están. Y yo creo que lo que necesitamos es volver a tener esta apertura que siempre tuvo México y que a donde iba México era bienvenido. Te cuento algo que me parece muy simbólico en este momento. Cuando yo fui diputada federal, tuve la oportunidad de acompañar al presidente Calderón a una misión por Asia, concretamente China y Japón. A China llevando una misión comercial y a Japón iba México invitado a participar en la cumbre de G7 más 5. México, 7, las 7 economías más importantes y consolidadas del mundo. Ahí estaban. Y México entre las 5 economías más importantes emergentes. Estaban acercando las potencias con las futuras potencias para hacer un entrado de fuerza entre todos, ¿no? Fue muy importante. Ahí se firmaron tratados comerciales con China, por ejemplo, el de los porcicultores. México produce una carne de puerco muy buena, mucha, y China come mucho puerco. Entonces, desde ahí venía. Y hoy nos damos cuenta, por ejemplo, ese tratado que estaba, hoy los porcicultores están sufriendo. Y están sufriendo porque está bien. Ahí está este tratado, nada más que abrí todas las fronteras y entra toda la carne de puerco y están sufriendo. Entonces, te das cuenta que como que no hay una congruencia, no hay un trabajo realmente bien tejido de cómo debes de apoyar. El tema del tratado que se firmó en China era justamente para impulsar a tus productores. Ahí está, pero por el otro lado les abriste ahorita la puerta y los porcicultores dicen, ¿qué pasa? Mismo tema con la leche. ¿No hay un piso parejo para todos? No, no lo hay. Por un lado les das, pero por el otro lado les pegas, pues no. Entonces, por ejemplo, también el tema de los productores de leche. Aquí están sufriendo, pero está abierta la frontera a toda la leche, un polvo que puede entrar. Así es. Entonces, ¿qué pasa con tu planta productiva? Y eso se refleja a nivel internacional en las firmas de convenios, de esto, del otro, que siempre deben de estar. Por eso es un mundo globalizado y un mundo en donde todos podemos suplir de alguna manera las carencias que hay en tu país, las puedes suplir trayendo de otras partes, pero también lo que tú produces mucho y muy bien lo puedes exportar. Entonces, todo eso es hablar del entorno internacional de México, que en este momento lo vemos muy incierto. Totalmente. Totalmente incierto y pérdida de liderazgo, por ejemplo, en ese tema que te hablaba yo ahorita, de llegar como invitado especial a Japón en el G7 más 5, siendo tomado en cuenta dentro de las cinco potencias emergentes de manera económica. Ahora, para poder generar riqueza, sí, efectivamente, se tiene que encontrar el canal de hacer una distribución de la riqueza en el país para que todo mundo pueda salir adelante. Hasta pega en el tema de desarrollo social y de desarrollo económico también. Por supuesto. Y dentro de esa parte de propuesta y gestión que también pueden hacer los senadores, hay temas en los que seguramente estarán defendiendo y que se han visto quizás trastocado. Y no lo digo yo, lo dicen todos. El tema de la salud, el tema del desarrollo económico, el tema del apoyo a las mujeres a través de guarderías. En fin, hay muchos temas en los que se tiene que trabajar desde la defensa en una cámara alta. Sí, por supuesto. Mira, en el tema de salud yo creo que es el momento mismo y es uno de mis propósitos y propuestas al llegar al Senado, que vamos a llegar. Hay que decretar como dicen. Sí. Vamos a llegar. Pero ya en el Senado, por ejemplo, el poder emitir un informe ante las instancias y autoridades donde México tiene firmados convenios internacionales de derechos humanos, que se conozca cuál es la realidad del Estado que guarda el sistema de salud para los mexicanos en este momento. Así es. Porque ahí hay una... El derecho a la salud es un derecho constitucional y veníamos con un instituto puesto. Estaba funcionando, desde el presidente Fox, estaba funcionando el Seguro Popular avanzando. En el sexenio del presidente Calderón se hace universal. El presidente Peña Nieto lo continúa. Seguramente con fallas. Pero ya estaba una infraestructura lista para mejorarla solamente, para ir mejorando, ir mejorando. Hay que ver los hospitales del Seguro Popular en su momento, como hoy verdaderamente pues están en un deterioro tremendo. Hay que ver cuánta gente pudo no haberse ido durante la pandemia. Pero al no tener la suficiencia para la atención, dicen que no se les... que no hubo a nadie que no se les permitiera, que no tuviera una cama de hospital. Lo vimos en televisión y en noticieros, como la gente murió en la puerta de los hospitales porque no había un espacio. Esperando que alguien muriera para poder ocupar la cama. Y hablamos de salud, pero hablamos de igual forma en tema de educación, también ya con una infraestructura que se tiene o se tenía. ¿Qué visión tiene usted? Por supuesto. Yo, por ejemplo, también dentro de mi propuesta va una educación por la igualdad. No tanto en el tema de género, sino que los jóvenes puedan salir en igualdad de condiciones, todos ellos y ellas, para competir en un mundo global. Porque hoy mismo, hoy día, no es nada más... Vamos, hay que desarrollar el capital humano para que las oportunidades que se presentan a través del crecimiento y del desarrollo económico del país vayan estando mejor preparados los jóvenes. Pero, por ejemplo, en este momento, donde en la reforma y en los nuevos libros de texto que hicieron, no hay matemáticas. ¿Cómo vas a ser competitivo a un chico que no lleva matemáticas en educación básica? Entonces, vas a competir. Los jóvenes tenemos que pensar en una educación de calidad y competitiva para que nuestros jóvenes, al momento de salir, ya sea para poner su propia empresa o para encontrar un buen empleo, tengan las condiciones adecuadas para competir por esa empresa con quien va a sobrevivir el que mejor preparado esté. Claro. Al igual que va a encontrar un muy buen trabajo el que mejor esté preparado. Y en este caso, la visión es los jóvenes que compitan no solamente la visión local, en su municipio, en su estado, en la nación y en el mundo. Así es. No podemos rezagar a nuestros jóvenes. Y mi visión es esa. No se está pensando con el estudiante puesto al centro de la educación en un entorno. De competitividad internacional. Es dejarlos fuera de muchas oportunidades. Ese es mi visión. Y las matemáticas solo acotó esto y las matemáticas no solo por saber los números y los signos, que es importante, sino por el desarrollo de ese pensamiento lógico que te traen las matemáticas. Es por supuesto. Y que de pronto, hasta todo lo dijimos en algún momento cuando chiquillos. Y a mí, ¿para qué me sirven las matemáticas? Y te das cuenta con el tiempo, por algo están ahí. No las puedes quitar. Así es. Es una realidad. Realmente. El tiempo en televisión es muy, muy, muy corto, candidata. ¿Qué le dejaría usted a los guanajuatenses? ¿Qué mensaje le daría a los guanajuatenses que hoy están definiendo su voto y que es importante su participación el 2 de junio? Por supuesto. Yo lo que les diría es esto. Hagan verdaderamente un voto razonado. Piensen en qué es lo que hace. Por eso empecé diciéndoles qué es lo que hace un senador, qué es lo que hace un diputado y cómo hay que guardar pesos y contrapesos en el Congreso de la Nación. Diputados y senadores. No puede estar... Si no hay esos pesos y contrapesos, en tu voto y tú lo vas a decidir. Tú que me estás escuchando. Tú lo vas a decidir que hay esos pesos y contrapesos. Por un lado. Por otro lado. Por eso necesitamos ese voto razonado. No nada más es que este me da más, este me da menos, este me cae bien, este me cae mal. No, no, no. Hoy, en esta ocasión, tenemos que ver el bien superior y el bien superior hoy por hoy es México y sus libertades. ¿Qué queremos? ¿Un México de libertades? Ok, entonces no podemos tener un gobierno dictatorial ni un gobierno en donde sea una voz la única que se escuche. Y eso se logra cuando podemos tener pesos y contrapesos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Por eso es tan importante esta elección. Va a ser la más importante y es la que va a definir el rumbo de un México libre o un México de una sola voz. Mujeres, especialmente hablándoles a ustedes, somos el 52%, poco más, de la población de este país. Pero algo importantísimo que no todo mundo lo razona. Aparte de ser el 52% de la población de este país, somos las mamás del 48% restante. Y eso nos pone en una situación privilegiada para poder hablar con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los jóvenes especialmente, para hacer la conciencia de que lo que va a suceder en estas próximas dotaciones del 2 de junio tiene que estar la participación de todos los mexicanos. Todos somos todos, desde los jóvenes hasta el señor o señora con más edad en la República Mexicana. Todos somos mexicanos. Todos tenemos el derecho a definir quiénes queremos que nos gobiernen. Dentro de un país democrático o dentro de un país que no es tan democrático y que solamente es la voz de una persona la que va a mandar en todo. Yo quiero decirles este proverbio africano a las mujeres. Fíjate el tamaño de la responsabilidad que es un privilegio porque eso nos da capacidad de definir el rumbo que queremos. Este proverbio o refrán africano dice mujeres, nunca bajen la guardia, nunca bajen los brazos porque el día que ustedes bajen los brazos ese día se caerá el cielo. Y yo te digo, no bajes los brazos, convoquemos al voto a toda la gente. Es lo más importante. Habla con quienes tienes y puedes hablar y diles que hay que salir a votar. No vaya a ser que el 3 de junio amanezcamos en una dictadura en lugar de poder decir, poder despertar y decir el cielo está despejado. Vamos todos como mexicanos en un tono de reconciliación a trabajar juntos por el bien superior de México, de nuestra nación. ve los ojos de tus hijos o tus nietos, los ojos de los niños más pequeños que hay en tu familia y cuando los estés viendo sin decirles nada, a ver qué te dicen esos ojos, esa inocencia, ¿cuál es el país que tenemos la obligación de dejarles? ¿El de una sola voz o el de la voz de todos? ¿Un México libre y de progreso o un México de una sola voz, sin libertades? Yo ese es el mensaje que les quiero decir, está en nuestras manos tomar la decisión y tomar la decisión en base a lo que necesitamos. Sí los que ahora estamos, pero piensa mucho en eso que te digo, estamos acostumbrados a tener en México de libertades, ¿qué México les vamos a dejar? Y yo no aguantaría que mis nietos me reclamen y me digan, abuela, porque no hiciste nada, tú hubieras podido hacer algo. Los convoco a que todos juntos hagamos lo que tengamos que hacer. Que es ir a votar. Le agradezco mucho, candidata, de verdad, muchísimas gracias, Adriana Rodríguez, Vizcarra, candidata a la senaduría por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, me da mucho gusto haber estado contigo, América. Gracias. Y bueno, esperamos vernos pronto, en otra ocasión y con la misma ilusión, la misma esperanza y el mismo gusto y sobre todo el mismo amor por este México. Muchísimas gracias, vamos a continuar con más. Gracias. Gracias.